El día de hoy El día de hoy Todos los días, no hay un día que yo salga a la calle y no reciba comentarios lascivos sobre mi cuerpo y la manera en la que estoy vestida. A los 13 años recuerdo de una persona que me tocó en la calle y al final es algo que cuento y cuento para visibilizar que está mal. Me siento muy invadida. Es como, sabes que todos tenemos un espacio personal. Yo siento que con esas miradas, aunque sean desde lejos, con estos gestos o con estos besos, es como si irrumpieran todo mi espacio personal. Es como si me tocaran directamente y me da asco, me da miedo, se siente horrible. Es una cosa que está profundamente arraigada en nuestra cultura, que se ve normal hablar de los cuerpos de otros y se ve normal intervenir en el espacio y en el día a día de las personas. Que cualquiera pase y te lleve para acá. La catabolica, ¿sabes? Eso es parte del día a día. ¿Por qué la odio? Porque está lo más que el Daniel, creo. Sí, ¿verdad? Es lo primero que te viene a... Que qué asco, que eso es lo primero que piensas cuando es una mujer. Está normalizado en esta sociedad que el hombre acosa a quien le le caña. Y diga lo que quiera. Porque no es el miedo a ser tú. El miedo es a que alguien te dañe por ser tú. Pero ya de no es la cierta. El no. Bien. Gracias por ver el video.